Gracias. 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 hinein. Leas todo esto radiante de gozo Te llenarás de emoción Porque te llevan las riquezas de las mientes Y vienen a ti los tesoros del mar Viva el Espíritu, alegrate Porque el Señor está en ti Salvador iré Te llamarán ciudad del Señor Sion del Santo de Israel Porque haré de ti un objeto de orgullo Causa de alegría por la eternidad Hija de Sion Alegrate Porque el Señor está en ti Salvador iré La luz será el sol Tu luz en el día Y te alumbrará la claridad de la luna Hoy crecerá Será tu luz eterna Y tu luz en la luz será el sol Y tu luz en la luz será el sol Y tu luz en la luz será el sol En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Queridos hermanos, hoy la Iglesia se mira en María Inmaculada, su Madre, y modelo, y descubre en ella la obra maestra de la redención obrada por Cristo. La Purísima nos descubre la grandeza del amor de Dios y la eficacia de la salvación que nos otorga. Aborreciendo el pecado, corramos al encuentro de Jesucristo, guiados por María. Y ahora dispongamos nuestros corazones para la celebración de la Eucaristía y para recibir con fruto la bendición apostólica con indulgencia plenaria, mediante un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y un sincero deseo de conversión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos, apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso, os conceda tiempo de verdadera y frutuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el bien obrar, y perdónados todos vuestros pecados, os conduzca a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Cristo, 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 ten Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensato ya te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te heredamos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Hijo bonito, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, solo Túa al Cristo, jesucristo. por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, Padre, a los hombres que ama el Señor. La gloria de Dios en el cielo y en la gloria de Dios, Padre, a los hombres que ama el Señor y en la gloria de Dios. Preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis Después de comer a Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su diestra le ha dado la victoria, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Alegrate, María llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alegrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel, ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada imposible. María contestó. María contestó. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor. Gloria. 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 ¡Aleluya! 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 Saludo muy cordialmente a los dos obispos auxiliares en Nuar, muy cerquita de Nueva York, a diócesis de Estados Unidos, que nos visitan y que nos alegra mucho su presencia. Toledo siempre tiene el corazón abierto a todos. También un saludo muy especial a todos los sacerdotes, a toda la vida consagrada, también las familias y los laicos que estáis aquí. Precisamente un día tan grande como hoy, día de la Inmaculada Concepción. Decían los padres de la Iglesia que Dios podría haber hecho un mundo quizás más perfecto y más bello y se podía, pero no pudo hacer nada más grande que la Inmaculada. No pudo hacer nada más grande que María. En la Virgen María se puede decir que se agotó casi la imaginación de Dios. En Madre de Dios para alcanzarlo todo y Madre de los hombres para concederlo todo. Él pudo hacerlo porque ha sido el único caso donde un hijo ha elegido a su madre y la ha rodeado de todas las bellezas y de todas las virtudes. Entonces, convenía que la Madre de Dios fuese inmaculada, fuese asunta a los cielos en cuerpo y alma, que no conociese la corrupción del sepulcro, dice también un precioso prefacio, aquella que llevó en su seno al autor de la vida. Por eso, el Evangelio de hoy, que es el Evangelio ya conocido de la Anunciación, es un Evangelio que siempre nos sorprende, como las cosas de Dios, siempre nos asombra. Yo siempre he visto aquí en este texto la vocación de María y siempre le he aplicado a cada uno de nosotros, también a mí. Mi vocación es muy parecida al planteamiento que le hace el ángel a María. Pero la mía y la de todos los sacerdotes, en este año que estamos celebrando el año sacerdotal de nuestras idiócesis de Toledo, testigos de la misericordia divina, pero también la vida consagrada y también incluso la vocación al matrimonio, que también es una vocación cuando se vive con Jesús en medio como un camino de santidad. Mirad, hay siete puntos que quedan reflejados en este texto de la Anunciación, que muchos dicen que está plasmada, Lucas plasma, la profunda vocación de María. Esa frase que tenía el Papa Juan Pablo II y que la repetía mucho, ser llamado significa ser amado. Eso significa la vocación y la llamada. En toda vocación hay una llamada y una respuesta. La primera llamada siempre es a través de un mensajero, en este caso el Arcángel Gabriel. La Iglesia celebra dos momentos al año de la celebración de los ángeles. El 2 de octubre los ángeles custodios y el 29 de septiembre los arcángeles, que tienen una misión como más, podría decir, más importante o más delicada, ¿no? Miguel, Rafael y Gabriel. Por lo tanto, todos hemos tenido esa llamada. A todos. A todos, de parte de Dios, ha venido un mensajero que nos ha dicho en el corazón, en el interior, que para Dios somos muy importante. Que somos para Dios precioso. Que es preciosa nuestra vida y nuestra vocación. Quizás nadie nos lo dice, pero cuando uno experimenta, como a través de tantos mensajes, que eso sería la fiesta de la epifanía, con la cual concluye el ciclo prácticamente de la Navidad. La epifanía es la manifestación de Dios. Somos preciosos para Dios. Y eso es lo primero que recibe el ángel. Quizás a nosotros ha sido también, que ha hecho de este mensajero un sacerdote, que me ayudó a descubrir la llamada, o mis padres, o una catequista, tantos y tantas personas, o un amigo que un día me dijo, ¿no te has planteado ser de Dios? Después viene el segundo, que Dios siempre nos busca en la pobreza. Porque los soberbios no son capaces de captar la llamada de Dios. Los soberbios, Dios les huele, les huele a kilómetros. Solamente Dios elige a los humildes. Y el ejemplo más claro está en María. Fijaros que Dios va a Nazaret, que decía Flavio Josefo que no aparecía ni en los mapas. Todavía Belén, donde nace Jesús, y que vamos a caminar estos días de Adviento hacia la Navidad, todavía Belén es por lo menos una ciudad bíblica, porque era la patria del rey David, pero Nazaret. De hecho, hasta lo decía algún que otro apóstol. De Nazaret puede salir algo bueno. Tercero, pues Dios se enamora del humilde. Se enamora de los que no tienen absolutamente más que dar como María que decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo Dios se conmueve ante la humildad. Los soberbios normalmente llega un momento en que colapsan su vocación. Tercero, y esto también es importante, el Señor viene casi siempre en circunstancias difíciles. ¿Cuándo ha sido fácil una vocación? ¿Cuándo ha sido fácil una llamada? ¿Cuándo ha sido fácil para cada uno de nosotros? Normalmente casi todos tenemos la experiencia de que cuando Dios me ha llamado no estaba el horno para bollos. Era un momento complicado. Fijaros, la Virgen, más complicado no lo podía tener. Todavía no vivía con José y de pronto, por obra del Espíritu Santo, se encarnó el Verbo. Podía haberle dicho, María, espera, Señor, habrá momentos y circunstancias mejores. Pero uno tiene que decir que sí, porque Dios al principio nos implica. Casi siempre después nos complica. Pero en la medida que cada uno de nosotros se fía de Dios, nos lo simplifica todo. Y al final todo está claro. Sobre todo cuando se vive con los ojos de humildad con que se acercó la Virgen, nuestra Madre, al misterio de Dios. Y por último, Jesús, Dios, nos llama por nuestro nombre. Me has llamado, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Eso no es una cursilada. Es que Dios solamente sabe llamar por nuestro nombre. Cuánto impresiona cuando alguien te llama por tu nombre. Recuerdo dos o tres momentos en mi vida de haberme llamado por el nombre en un sitio extraño. Por ejemplo, en París, en el metro, me acuerdo una vez. Francisco, me acuerdo también en Buenos Aires, también, que fui a dar allí ejercicios, allá en una de las plazas. Don Francisco, digo, ¿quién me conoce aquí? ¿Quién te llama por tu nombre? Es que te conoce. Me has llamado, me has buscado, te has encaprichado conmigo, como se encapricha el Señor con la Inmaculada. Y luego vienen las tres claves de lo que significa la llamada. Cuatro puntos, un mensajero, segundo, una pobreza. Dios nos busca siempre en nuestras raíces, como le decía en el Quijote a Sancho. Sancho, no olvides nunca tus raíces, tus raíces pobres y humildes. Cuando uno olvida las raíces, puede saber cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Tercero, siempre, una ciudad. Y por último, en una circunstancia difícil también, aparece un nombre. El nombre de la Virgen era María. La Inmaculada se llama María. Es nuestra madre. Es la que realmente ha dicho el sí incondicional a la voluntad de Dios. Como dice el Papa Francisco, María es la puerta de entrada con su sí incondicional a los planes de Dios. Y luego vienen las tres actitudes con las cuales se enfrenta toda llamada, toda vocación, todo deseo de responder al amor de Dios. Primero, la alegría. En un corazón donde no se plasma la alegría, es muy difícil que esa persona tenga vocación, sea la que sea, matrimonial o de vida consagrada o de sacerdote. Dios no nos llama para hacernos unos desgraciados. Nos llama para hacernos santos y felices en el amor. Puede haber que alguna vocación te cuesta. Puede ser, porque a veces nuestros egoísmos se rebelan contra Dios. Pero lo normal es que la vocación sea un corazón esponjado. Alégrate, María. Parece que hoy en las circunstancias que vivimos tenemos como pocos motivos para alegrarnos. Sin embargo, la alegría es uno de esos frutos del Espíritu Santo que recrea a Dios en un corazón cuando sigue al Señor. Si no experimentáis en vuestra vida la alegría, dejar la vocación que estéis. O mejor dicho, no des pasos hasta llegar al compromiso definitivo. Porque solo la alegría hace que viva uno en el encanto de Dios. Mira, cuando uno no vive en el encanto con Dios, acaba desencantado de todo, también de la vida. Por eso es tan importante que vivamos en el encanto de la vida con Dios, para no vivir en el desencanto de la vida. Lo otro que le dice el ángel es, no temas, María. Claro que todo llamada de Dios, toda vocación, provoca a veces un cierto miedo. Puede provocar un cierto miedo. Pero hay que atravesar el miedo, aunque camine por cañadas oscuras. María caminó por cañadas oscuras. Es más, el Vaticano II y Redentor Ismater presentan a María como en algún momento como fatigada y cansada en algún momento. Pero, sin embargo, ella atravesa las dificultades. Sé de quien me he fiado. Y a pesar de las dificultades, ella que es la inmaculada concepción, la llena de gracia, la sin pecado, como lo define la Iglesia purísima, tenía que ser, vamos a cantar en el prefacio, ella se fía de Dios. Para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Esa frase bellísima que tenían los santos, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Cuando uno dice lo de San Pablo, sé de quien me he fiado. Y estoy persuadido de que el Señor llevará buen término la obra que empezó en mí. A pesar de las dificultades, atravesamos el miedo. Y, por último, para Dios nada hay imposible. Cuando yo cumplí 25 años de sacerdote, escribí un pequeño libro titulado El Dios de lo Imposible. El Dios de lo Imposible. Era un poco como lo que yo creía que resumía mi vida y mi vocación y la vocación de todos vosotros. Desde todas las realidades, el Dios de lo Imposible. Dios ha hecho maravillas con nosotros. Dios ha sacado adelante obras preciosas cuando creemos en el Dios de lo Imposible. No cuando creemos en nuestras propias fuerzas, siempre tan limitadas, tan humanas, tan inmaduras siempre. Sino cuando sabemos de quién nos hemos fiado. Por eso sabemos. Y el caso más claro de creer en el Dios de lo Imposible es la Inmaculada Concepción. Dios soñó desde siempre con una jovencita que la enamoró al mismo Dios, cautivó al mismo Dios, sobre todo por su humildad y su pureza, pero sobre todo por ser la humilde esclava del Señor. La Virgen nunca tuvo más proyecto que identificarse con los proyectos de su corazón. Pues que la Inmaculada nos ayude a vivir siempre en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros retos. Vivir con el gozo y la alegría de saber que toda persona que es llamada es amada por Dios. Dios soñó desde siempre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pontio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Y surre el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor Dios, que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Y tengamos especialmente presente en nuestra oración a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, al disponernos para recibir también la bendición papal. Por la Iglesia, la Esposa de Cristo, purificada por el agua y la palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las religiosas y todas aquellas mujeres que dedican su vida y su tiempo a diversas tareas eclesiales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las mujeres que en diversos países sufren discriminación injusta por razón de su sexo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y cuantos sufren cualquier mal, llamados a encontrar en María el consuelo y la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, elegidos en la persona de Cristo, llamados a ser santos e intachables ante Dios por el amor. Roguemos al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, que la concepción inmaculada de María que hoy celebramos sea fuente de bendición para todos. Pedimos que cesen las guerras y que realmente también todas las dificultades y conflictos que apenan nuestra vida y nuestro planeta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solenidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Amén. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Todos tenemos levantados de al Señor, demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. Unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando llenos de alegría. ¡Y la tierra lemare de gloria! ¡Osana! 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 ¡Osana en el cielo! ¡Osana! 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 ¡Osana en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Hijo y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, de esta víctima de la reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque en concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros, y conmigo en tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Daos fraternalmente la paz. Correo, correo de Dios, evitas el pecado del mundo, en miedo, en miedo, en los hombres, en miedo, en los hombres. Correo, correo de Dios, que evitas el pecado del mundo, en miedo, en los hombres. Ten miedo, en los hombres. Ten miedo, en los hombres. Ten miedo, en los hombres. Correo, correo de Dios, que evitas el pecado del mundo. Correo, correo de Dios. Amar, daros la paz, daros la paz. Amar, 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 daros la paz. Gloria al Señor. Amar, daros la paz. Amar, daros la paz. Amar, daros la paz. Gloria al Señor. Amar, daros la paz. Amar, daros la paz. Gloria al Señor. Amar, daros la paz. 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 ¡Gracias! 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 Oremos, Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido, reparen nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular, la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. ¡Gracias! 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 El excelentísimo Monseñor Francisco Cerro Chávez, por la misericordia de Dios arzobispo de esta Santa Iglesia de Toledo, primado de España, en nombre del romano pontífice dará la bendición con indulgencia plenaria, a todos los aquí presentes y a cuantos se unen a esta celebración a través de Radio Santa María de Toledo o del canal diocesano de televisión, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión o lo hagan en los próximos días con esta intención. Rogad a Dios por nuestro Beatísimo Padre el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Francisco y por la Santa Madre Iglesia, y esforzaos por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Pido a mis hermanos en el Episcopado que conmigo os bendigan. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Inmaculada Virgen María os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen y a todos vosotros unidos hoy para celebrar con devoción esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. que el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!